6 de la tarde, estoy subiendo a la furgoneta de Ben Me esconderé aquí, Ben llegará en cualquier momento ¡Ah! ¡Es cuatro brazos! ¡Es él! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Necesita desodorante! ¡Oh no! ¡No te sientes aquí! Hay un mejor lugar donde pasar el tiempo con tus cartoons favoritos Míralos tres veces al día, solo por Cartoon Network Hacemos lo que queremos ¡Gracias!